Julio Lizardo, director del departamento de ornato del ayuntamiento local, se refirió este lunes al hecho donde un obrero de ese cabildo fue atropellado por un vehículo el pasado sábado en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Este hecho se registró en horas de la mañana del pasado sábado, al momento que el anciano aparentemente se encontraba realizando sus labores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.